Siete, diecisiete De pronto ven el cielo con radiante claridad Rebaño de mil nojas Fantasmas entropegan Los ojos de las bestias serán brasas al mirar Los cascos de sus patas se entelleaban al pisar Sus tragicos bramidos tenían algo de infernal Sus cuernos eran negros Con brillo de metal Ariae Ariae Ariao Ariae 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 Entonces el vaquero solitario y una voz La voz de su conciencia Como una maldición Si quieres salvar tu alma y saber lo que es la paz Tú debes de apartarte por el bien de la maldad Si no tendrás por fuerzas que venir siempre detrás Ariae 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 Había que poner cara de caballo en los foros ¿No salió? Imagínate quién va a poder hacer la cara de Camila Camila no es un caballo, es una señora Pero tiene cara de caballo Esta mujer está hablando por pura envidia de la novia secreta de un príncipe Es que la verdad cuando tú dices una novia secreta te imaginas algo, no sé, la verdad, bellísimo ¿No? Porque secreto de amor Y cuando Así era, así fue Ya después se destapó Cuando la vas viendo dice mejor se hubiera quedado en secreto Con razón la tengo Pero ¿Qué tienen ustedes con las mujeres cara de caballo? A lo mejor tienen otras cualidades Son encantadoras, son un torbellino sexual Cocinan maravilloso Son cariñosas, fieles, leales Pues ¿Qué les pasa? Sí, la pareja no debe ser perfecta físicamente Sino que encaje con uno y sus costumbres y su idea Además los caballos tienen unos cuadrilotes Y eso es lo que le hace atractivo al caballo No, no, no Esta como es chaparra Esta confeti es chaparra Dice que aquella era caballona Oye, pero dijiste fiel, obediente Que más cariñoso Así son los perros estos Pues por eso un perro en vez de una mujer Y las croquetas te salen más baratas La vacuna y mandarlo a bañar cada Cada que lo necesite Sí, yo creo que está bien todo lo que tú dices Que fiel, obediente y todo lo que dijiste ¿No? Pero eso no sale en las fotos, man Lo que sale es la realidad No, no, mira Me llamó mucho la atención Cuando me contaron de De Juanquín Pardavé Juanquín Pardavé ganó mucho dinero Era escritor Cantaba, actuaba Lo mismo en películas muy dramáticas Como aquella con Elsa Aguirre ¿Cómo se llamó? Ojos de juventud Ojos de juventud Eso, aquí en el micrófono Uriangat Y Pues debe haber tenido también sus detalles ¿No? Pero resulta que un amigo muy íntimo de él Lo acompañó una vez A visitar el departamento de su amante Él estaba casado Tenía Acá su Su vida formal Pues no Tenía una amante secreta Y entonces Hubo necesidad Y entonces Se llevó al amigo Y el amigo cuenta Dice Oye ¿Y por qué tienes un amante aquí en este departamento? Dice Pues Me nació Pero si esta mujer es Igualitita a tu mujer Idéntica Fíjate que curioso Entonces debe haber sido Que la amante era de un Trato diferente Más aceptable Más paciente Más cariñosa No digas todo lo que Que señale en una mujer Sino nada más Diferente A pesar de que físicamente pues De edad, de cara, de pelo, de todo Era igualita Que la otra Oye pero ¿Sabes quién es Camila también? Es la gallina de Gonzo Se llamaba Se llama Camila también ¿La gallina de qué? De Gonzo ¿Y quién es Gonzo? Gonzo, uno de los moppets Niña ¿Sabes cuánto hace Que dejé de ver caricaturas yo? Ahora pura pornografía